Yai 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 estamos de vuelta otra vez aquí pero ahora regrese en modo sexy y esta musiquita me está matando totalmente el tema del intro, lo bueno que tenemos los dos frames por segundo, esos nunca fallan verdad, entonces bueno, esperemos que regrese poco a poco y prontamente a mi los frames para poder continuar con el video, de hecho, bueno, no nos habíamos quedado tal cual aquí, pero no hice gran cosa eh, o sea en el episodio pasado, que por cierto no sé si lo voy a subir, que creo que no, mejor no porque además de que bueno, estaba como en mi depresión todavía, ahorita ya estoy más de buena pues no sonaba tan bien, tan sexy mi voz si quieren que lo suba, pues nada más díganme y lo subo, no hay ningún problema lo voy a guardar si quieren, es más lo voy a subir, lo voy a poner en privado, y chan chan se acabó o simplemente lo subo a la verga y ya, es lo que luego es lo que luego pienso porque o sea miren ahorita ya puse toda la piedra que tenía y se acabó el capítulo, o sea que a huevo tengo que subirlo, ni modo que no lo suban porque van a decir, o sea, Miguel que chingados que hiciste con la piedra y todo porque hasta ahí vamos muy bien entonces se van a dar cuenta que la calidad de audio del video anterior está un poco por el suelo y eso no me excita para nada lo que sí me excita es el hecho de que bueno está otra vez ya la señal de vida aquí arriba y eso me gusta antes de que nos dé la noche tenemos que llegar hasta abajo ya no supe ni en qué altura quedó mi casa pero es lo que menos me preocupa en este momento como les decía, sigo enfermo porque es el mismo día todavía de hecho, si ven la hora del video pueden ver que no pasó mucho tiempo de hecho mi abuelita se acaba de parar al baño así muy extrañamente a las 3 de la mañana justamente yo estaba viendo algo mía de que el demonio y no sé qué de que a las 3 de la mañana se aparecen y la chingada y este... oh, escucha, ¿dónde está el porquito? el porquito del demonio y este... y qué dice y me estaba diciendo ay, sí, justo a las 3 de la mañana me paro al baño y sí, justo a las 3 de la mañana me paro al baño miren qué bonita suena esta escadera hacia el cielo hacia nuestra casa que por cierto va a tener varios pisos ¿lo hubiera hecho un poco más alta? sí la verdad sí ¿me arrepiento? un poco ¿mucho? no, no tanto la verdad no bueno continuamos con nuestra misión suicida de llegar allá abajo y recuerden que tenemos que hacer nuestra escalera de tierra que bueno, en esta ocasión olvide la tierra allá abajo pero mañana será otro día que por cierto está bien porque no creo que nos hubiera dado tiempo hoy de de terminar la la escalera de tierra mi cama oigan ya me estoy partiendo mi madre muy rico esperen tengo que llevar esa hoja de mariposa oigan igual y no subo o sea se enojan conmigo si no subo el video de anterior o sea en el que no suena mi voz así bonita porque no quiero hacer un gameplay así todo teto ¿sabes? o sea lo hice una vez y nunca más lo vuelvo a hacer porque yo yo aprendo de mis errores Toña Toña aprende de sus errores es lo bueno de ser mujer soy mujer la primera mujer presidenta en minecraft oye sigo bajando es que recuerden que es la altura 10 entonces eso pues si tenemos tiempo de hacer de todo es como caer un cuenco gigante de mis pies entrando a mi mina casa fea ¿qué estoy haciendo? no me digas que cerré el programa ¿qué estoy haciendo? ups bueno pues ¿sabe qué? aquí le voy a dejar hasta este video está cortito es el primer video cortito ¿qué hago? ¿qué opinas? ¿eh? pues ya ya el chile ya el que sigue no manches no te hagas yo sé que